Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan ¡Ah! 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 La Iglesia ha dado siempre una gran importancia a la figura de Juan, el Bautista Es el último gran profeta del Antiguo Testamento a quien, a todos los días regresados, cumple la vieja profecía abriendo los caminos para la redención Él dará el primer paso de la más prodigiosa historia de la humanidad Anunció la inmediata presencia entre nosotros de Dios hecho hombre Sé todos bienvenidos a esta Eucaristía de límite de nuestro patrón, San Juan Bautista Este año coincide con el día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que todos los años celebran el viernes posterior a los otros hijos San Juan anunció al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y muere en la luz por nosotros Esta es la prueba de amor más grande en la historia de la humanidad que se resume en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús En esta Eucaristía unimos estas dos celebraciones San Juan y Alguien nos anunció La celebración de la Eucaristía es presidida por nuestro párrafo Concelebrado por los sacerdotes de la zona Y acompaña con el coro la educación goitónica Duó Damos la bienvenida a la Eucaristía a todos A las autoridades que nos acompañan y a los sacerdotes Al terminar la Eucaristía Tiremos como de costumbres en procesión a la Fuente de San Juan De manera especial Iluminado por los carolillos que llevan los niños Acompañados por la banda del músico de Juntayana Iniciemos con alegría Tomrán con milón nuestra celebración Para dar gracias a Dios por los muchos bien recibidos Silencio en sus teléfonos ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la cumplión del Espíritu Santo esté con todos los que nos han ido ¡Gracias! Bienvenidos todos a celebrar la fiesta de nuestro Padre En el que ha empezado la fiesta de nuestro Padre ¡Gracias! 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 se catalizó un punto y me asusté. Mi primera vez en la estrellana, cuando salía un clave de sesión y veía lo que era precioso, cuando veía lo que era, me asusté. Pues, a mí me gusta mucho siempre leer y investigar todos los porqués, pero nunca me gusta hacer algo porque no, me gusta hacer algo porque se hace, porque es una cosa y me gusta mucho siempre leer acerca de la historia de la Iglesia y sobre todo del pre-cristianismo. Y yo sabía muy bien lo que significaban las hogueras para el mundo pagado y lo que significaban en la sustitución de verano cuando llegué a Pintallán. Y yo me hice a soquerar y me saco de ese papel. Y yo le dije, ¿a dónde le ha faltado el bien el pueblo de Pagano? Y me quedé asustado. ¿Y por qué me quedé asustado? Porque él, ¿qué significaba? Él significaba eso antes del cristianismo, antes de que nuestro Dios viniera y me dijera que nos fuéramos por todo el mundo, en el Evangelio, pues, no hacía falta hablar de todo el mundo de Dios, porque los judíos supieran que era el Dios que estaba. Pero Jesús, pues, que se intentó decir que fuéramos por todo el mundo, y le díganse para todo el mundo. Pues antes, que nos fuéramos por todo el mundo de la Iglesia y hablar de Dios, por los Pagano, sobre todo el mundo, sobre todo los viejos y los romanos, ellos creían en el Dios Sol, que el Sol era su Dios y era su Dios mayor. Y entonces, en esa época, pues, las cosas científicas, pues, eran muy mismas. Y lo que no tenían explicación científica, razonal, pues, se le explicaban como psicológicas. Y entonces, cosas como, por ejemplo, el sonriso de verano, que ellos no pudieran explicárselo, pues, le daban explicaciones de psicológicas a las cosas. Y entonces, el 21 de junio, pues, la luz que nos cortó del año, ellos pensaban que el Sol estaba enamorado de la Tierra. Como el Sol estaba enamorado de la Tierra, ellos no se creían. Y lo peor de todo, es que el 21 de junio, los días iban a ser mascotos. Entonces, había que animar al Dios Sol, porque el Dios Sol como que se ponía triste, o el Dios Sol como que se iba apagando, y encendía el Dio Sojera. ¿Cuál era el objetivo de las ojeras? El Dio Sojera, el Dio Sojera. Porque si no encendía el lugar a ese año, pues, este año iba a ver, se iba a acabar el Sol, se iba, no iba a volver a salir. Dios me diente de la Tierra, que estaba quieta, y el que se ponía en el Sol. Y Dios decía, pues, el Sol sale todo en tu zona. Pues, este día, el Sol estaba afagando el Dio, porque estaba enamorado de la Tierra. Pues, creemos que el Sol mañana vuelve a salir. Y entonces, le regía junto a Dios Sol esperando que al otro día ocurriera. O sea, no sabía ni qué era lo que era. Y toda esa superstición era para darle fuerza, para animarlo, para entenderlo con ustedes, que iba a tener ese espadazo a los dos días. Y si tenían contento al Dio Sojera, les iban a separar los espíritus malos, iban a tener suerte, les iban a liberar los descanamientos, iban a tener suerte en el amor, las oterodas se iban a alcanzar, y las que no podían tener hijos, porque tenían hijos, pues, pues, cuéntate vos. Pero, ¿qué es eso? Lo peor de todo era bueno, que se nos diría en el Espíritu, que era el Sol. Pero lo peor de todo era la forma como se le daban los perdiós solos. Era un desprego, sensual, y el mismo patrón. Cuando era el cristianismo, la iglesia se repara por todo el mundo, surge una gran idea de la iglesia también. ¿Cómo llegaba a la gente? Porque resulta que mucha gente se hacía cristiana, pero había un pueblo que se quedan teniendo esas costumbres. y la iglesia dijo, ¿cómo hacemos para acabar con esta concepción del dios sol, y quitarle eso de la cabeza a la mente? Pues, el problema ya tiene que agradecer al Espíritu, ¿no? Pues, en las dos fiestas más importantes del dios sol, las vamos a otra. Y nosotros los cristianos vamos a poner ahí dos fiestas, para que la gente se vuelva a ir dando, desde el dios de la palabra, y se vuelva a ir fiestas cristianas. Y así es como, justo en las dos fiestas más importantes del dios sol, en el dios sol, en el dios sol, pues, pone la claveza tan grande. Y el dios sol dijo, pues, no sabemos cuál nació Jesús, y sabemos cuál nació San Juan, pero en el dios sol, en el dios sol, vamos a poner la fiesta del nacimiento de Jesús. Y en el dios sol, en el dios sol, vamos a poner la fiesta del nacimiento de San Juan, la fiesta del dios sol, y así vamos a acabar. Por eso descubre pagar, porque el dios es Jesucristo. Y el dios es Jesucristo. Pero, ¿cuál de las justicias del grano? El dios, por el que se va a poner el fiesto de Juan, cuando la gente mira que no dice de la fecha, y es para que la gente se vuelva de la cabeza, el dios sol. Y recuerde que el único dios verde, es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, que San Juan Bautista, viene y nace, para anunciar al verdadero dios, entonces, ¿tiene sentido esa celebración? ¿Qué es lo que tiene sentido? Ah, ¿qué es lo que es eso? Que algunos locos por ahí, alguien se gritó. Algo falso. Que nosotros los cristianos, el gran gobierno, porque San Marías, el padre San Juan Bautista, cuando Jesús San Juan, hizo una hueá de gentilidad encima de la hueá de la paz izquierda. Con el dios de ustedes, son muchos, son muchos, son amigos. Son a mi lado, son muchos. Entonces, nosotros los cristianos, al ejemplo de los apóstoles, somos expertos en kundipulizar la fe, en kundipulizar, por mover la cultura, y volver a al cristiano. no quitar las costumbres de los pueblos sino de esas costumbres cristianes entonces ¿qué se hizo? se cogió en los pobres se quitó esa fiesta de los pobres y se quería morar en esta fiesta de la obrera pero no, hubo un pueblo en el pello romano en los que no se pudo quitar esa costumbre en la realidad de hoy pues hoy la iglesia pasa en los pobres esto de las ojeras para darse un sentido cristiano ¿y cuál es ese sentido cristiano? que con las ojeras quemamos los malos en eso hay que van a morar quemamos los pecados Dios, hoy somos muy afortunados porque Dios nos ha regalado el sacramento de la confesión el sacramento de la reconciliación cuando hay que estar en el pecado para borrar sus pecados no hace falta quemar los también para borrar sus pecados se comienza y ya para borrar sus pecados borrar sus pecados pues entonces cuando él llega a Puntañala me escapalicen pero después de escuchar para ir de Puntañala ya se me va a dar lo que era lo convence a entender y sabe que nada se abre y nada se abre hasta que no lo conoces y hasta que no conoces a la ley y no lo conoces a más pues cuando comienzas un charme dentro de Puntañala conocí a las ojeras de Puntañala para la derecha de Puntañala y ahora a las ojeras pues que nada se abre hasta que no se abre y qué significa para la ley de Puntañala y las ojeras porque los dos tenemos un poco juntos porque a quien no quiere que las cosas vayan a ver quien no quiere que las cosas se revuelven pues en parte estas ojeras que se han explicado para nuestro pueblo y a mí me impactan dentro de cinco años cuando me cambien y yo voy a ir a buscar el pueblo y salen aquí a la tierra de San Juan y le dicen no, 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 no así es como que se puede decir pues le voy a llevar en el corazón esto que ha aprendido que ustedes me ha enseñado y ahora me gusta es por eso que ahora quiero que hagamos un século nuestros pecados son nombrados por sacramento de la reconciliación pero vamos a hacer un gesto penitencial y en este acto penitencial para que cada uno haga su propio y avisable de la conciencia vencemos a todos nuestros pecados para que se nos acercan de una manera preciosa a festejar el sacramento de la reconciliación para que se nos acercan por eso los niños han preparado una idea especial si igualmente lo que hacemos en la comisión que más de más nos creemos cosas vamos ¿qué se está escuchando? ¿qué se está escuchando? ahí estamos viendo Señor, quita la ira de nuestras vidas. Señor, quita la falta de amor a la Eucaristía. Señor, quita la falta de amor a la Eucaristía. Señor, quita la falta de amor a la Eucaristía. Señor, quita la falta de amor a la Eucaristía. Señor, quita la falta de amor a la Eucaristía. Señor, quita la falta de amor a la Eucaristía. Señor, quita el pesimismo de nuestras vidas. Señor, quita el pesimismo de nuestras vidas. Señor, quita el pesimismo de nuestras vidas. Señor, quita las enfermedades de nuestras vidas. Señor, quita la falta de pesimismo de nuestras vidas. Señor, quita el pesimismo de nuestras vidas. Señor, quita la falta de pesimismo de nuestras vidas. Señor, quita la falta de pesimismo de nuestras vidas. Señor, quita el 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 pesimismo de nuestras vidas. ¡Gracias! 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 Hijo del Padre, que brindas el pecado del mundo. Hijo del Padre, que brindas el pecado del mundo. Hijo del Padre, que brindas el pecado del mundo. Hijo del Padre, que brindas el pecado del mundo. Hijo del Padre. Hijo del Padre, que brindas el pecado del mundo. En aquellos días, Moisés habló al pueblo diciendo, Tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño. Sino que, por puro amor por vuestros, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios. El Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y guardan sus preceptos por mil generaciones. Pero paga en su persona a quien lo aborrece, acabando con él. No se hace esperar. Paga a quien lo aborrece, en su persona. Pon por obra estos preceptos, inmundatos y decretos que te mando hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen su mandato. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen su mandato. Bendice alma mía al Señor y toda miseria a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides su beneficio. La misericordia del Señor dura siempre para el que resucitó. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplan su mandato. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus mandatos a José y sus hazañas a los hijos de Israel. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplan su mandato. El Señor es compasivo y misericordioso, lento al aire y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplan su mandato. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplan su mandato. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios que nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de apropiación para nuestro pecado. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios en Él. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Salabamos, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 a mí este salvo que hemos rezado en el día de hoy me encanta, yo les voy a pedir a Dios vamos, ya lo hemos rezado vamos a rezarlo de nuevo y los invito para que hagan suyas estas palabras y vamos a rezar de nuevo los invito para que los que puedan cierremos los ojos y vamos a hacer un momento de nación queremos experimentar ese amor de Dios que las veces en que nos hemos sentido solos Dios llene sus vacíos las veces en que no nos hemos sentido satisfechos Dios nos ayuda a no volver a sentir eso las veces en que nos han rechazado nos hemos sentido menospreciados Dios nos ayuda a sentirnos con la dignidad de hijos de Dios por eso te invito cierra los ojos y en tu corazón, en tu interior haz esta oración en silencio bendice alma mía al Señor y todo mi ser a Dios bendice alma mía porque no olvido tus beneficios hoy no hay niña que hemos escuchado mil veces pero yo te lo quiero recordar Dios perdona todas tus culpas cura todas tus enfermedades Dios cura tus heridas Él te rescata de la fosa pancosa y Dios te colpa la gracia y la hermosa la señora hace justicia y defiende a todos los sufrimidos el Señor enseña sus caminos a Moisés y hoy te los enseña a ti y a mí gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén dejamos un momento de silencio para que meditemos en nuestro corazón esto que hemos escuchado y al Hijo